Música Hola que tal amigos de Radio Control Total Pues estamos En este nuevo video Bueno chicos pues este Les presento ahora si ya Este WL Toys 12428 Modificación Monstruo si Chequenlo vean esto los amortiguadores Delanteros si vean Los amortiguadores traseros Aquí lo tenemos si Las llantas que bueno están Verdaderamente Increíbles esas llantas Si son para crawler pero Se agarran también este Muy bien al pavimento si son Bien suavecitas para que Que se agarren también a cualquier Tipo de terreno donde lo quieran Meter si vean la suspensión Ahora con estos Amortiguadores si Aquí adelante vean aquí Atrás Si está Genial si pues chicos Está a la venta este WL Toys Este WL Toys Dejenme mostrarles Vean Aquí la llanta se levanta La ponemos al suelo Y aquí está Si Toda una mano Tres llantas Este Recargadas Ahora esta Ya se está levantando La de adelante Aquí se levanta Todo otro poquito más Tres llantas Aquí la tenemos Si Esto está Genial Para que ustedes ahora Hagan Verdaderamente Crawler Con este coche Si No están bloqueados Los diferenciales No Pero está Bueno Esto está Verdaderamente Increíble Este WL Toys Está a la venta Con modificación Monstruo Si Que tiene Bueno claro Ya vieron Los amortiguadores Profesionales de aceite Llantas Crawler La electrónica Es toda cambiada Tenemos Controlador de velocidad De 60 amperes Motor Cepillado Ojo Es motor Cepillado Si Este 35T Especial Para esto Para hacer Crawler No da mucha velocidad El carro Este no es para velocidad Pero lo pueden meter Digo Yo creo que Ha de dar unos 35 40 kilómetros Por hora Pero Lo meten A donde ustedes quieran Y no Se detiene Este carro Si Está Verdaderamente Genial Este Radio control Este El Gol RC Este Pues yo lo modifique Que tiene Batería recargable Aquí la tienen Si Batería Este Para que ya Se olviden Ustedes De andar Este Comprando en las tiendas Le puse Le puse un voltímetro Aquí Vean Déjenme Prenderlo A ver Aquí lo tenemos A ver si se ve Digo No se ve mucho Si Si Por tanta luz Que tenemos Aquí Aquí lo tenemos Si 5.80 volts Si Está Genial Esto De maravilla Si Entonces Tiene Voltímetro Está preparado Con El mismo Cargador Que se va a cargar La batería Pues con ese Se carga la batería De nuestro radio control Déjenme encenderlo Lo voy a levantar Vean Aquí la dirección A ver Aquí Si Si Servo De 15 kilos Por centímetro Cuadrado Ahora vamos A acelerar Bueno Déjenme Quitar el radio Ahora reversa Hacia adelante Freno Bueno Esto está Genial Ya me están Dando ganas De De andar Haciendo Crawler Si Bueno Vamos a dejarlo Así Porque No voy a Yo a provocar Aquí Un accidente En mi set De grabación Déjenme apagarlo Aquí está El botón Ahora prendido Y apagado Si Por lo mismo Que claro Cambiamos Este Electrónica Ya apagamos El radio Pues chicos Pues ahí están Apareciendo Mis Mis Este Mis anuncios Si ahí están Apareciendo Cualquier cosa Ahí están Ahí están Los datos Si en el anuncio O al final Del video Este no Perdón Al final No En la descripción Del video Ahí también Siempre pongo Mis datos Para que me manden Mensaje Un whatsapp Me gusta más Que me manden Un whatsapp Para que este Yo les mando Fotos Y es Ah trae batería De las que yo Yo fabrico Si ahora si Aquí chequen esto Ya tiene electrónica Cambiada Entonces ahora si Le puedo meter Batería De las mías De las que yo Fabrico 7.4 volts 4400 mAh Si Más o menos 35 40 minutos De funcionamiento Con mi Batería Si Pero Ojo Mucho ojo Chicos Si Esto es Para todos Los WL Toys Que le queda Ya exactamente Vean Es la batería De cubo Si Aquí está Le queda Pero perfecta Pero Solamente A los carros Que se les ha cambiado La electrónica Los de carros WL Toys Con electrónica De fábrica No se puede Mis baterías Los carros No funcionan Con mis baterías Pero ya le cambiamos La electrónica Le metemos Batería De las mías Y miren Olvídense Si 35 a 40 minutos Más o menos Depende pues El uso No Claro está Pero chicos Pues aquí está Está la venta Si Estamos ahorita A muy buen tiempo Pues para Entreja Inmediata Si Ya viene Pues en dos días Los días El día de reyes Pues para el regalo Ahí de sus hijos O para que ustedes Se den Un autorregalo Genial Si Está Vean esto Magnífico Magnífico Este WL Toys Ah Claro No les he dicho Si Totalmente Nuevo Si El WL Toys 12428 Si Y con esta Suspensión Bueno Queda Genial Con estos Amortiguadores Pues chicos Pues hasta aquí Les dejo el video Regálenme Dedito arriba Por favor Suscríbanse Cuando se suscriban Activen la campanita Por favor Este Para que pues Les lleguen las notificaciones Y Este Y compartan este video En sus redes sociales Para que bueno Pues si ustedes No se interesan A lo mejor Algún familiar Algún amigo Se interesa En esta verdadera belleza Como quedó La transformación Monstruo Esto es lo que yo le Ah No les enseñé Cardán también Metálico Si Porque ese Como es de plástico A las primeras de cambio Se descompone Si Entonces Aquí lo tenemos Ya Y los Los Bueno No se van a ver Los semiejes Aquí están Si Los que mandan la tracción A la llanta Ahora hay nueva versión Acero Endurecido Mejorado Entonces Bueno También eso se lo cambiamos Si Chicos Pues entonces Aquí está ya A la venta Para el que se le Se interese Se le ofrezca Aquí está Este WL Toys Transformación Monstruo Y está A la venta Si Mándenme Este mensaje Ahí están Mis comerciales Y bueno Pues entonces Nos vemos Para el siguiente Video Muchísimas Gracias ¡Suscríbete al canal!